Con la B de la victoria, Cumbia Albazali 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 Todos tus besos, tu alma, tu piel y tu espalda Tu gusto, tu mirada, aquí todo extraña y todo es dolor Con la B de la victoria, Cumbia Albazali No eres leal, no es legal, la forma en que tú te burlaste de mí Criminal, estás mal, ya aún te amo Pero qué maldad, si engañar se te da Debieran ponerte un castigo penal, judicial Y pasar con cien años de soledad La Electrocumbia, Alba Sale Yo ya casi te olvido Solo falta arrancarme la vida y el alma Yo ya casi estoy listo Suburro, tus besos, promesas, mirada Todos tus besos, tu alma, tu piel y tu espalda Tu voz, tu mirada, aquí todo extraña y todo es dolor Todo es dolor Cuando decías que me amabas, solo eran palabras vacías y falsas Todo está en mi contra y nada a mi favor Pero qué maldad, no eres leal, no es legal La forma en que tú te burlaste de mí Criminal, estás mal, ya aún te amo Pero qué maldad, si engañar se te da Debieran ponerte un castigo penal, judicial Y pasar con cien años de soledad Que me gustó el mar, ya aún te amaba